Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn Estefanía Cordero Romero. Soy originaria de Nogales, Veracruz, México, y quiero platicarte parte de mi historia. Yo pesaba 116 kilos. Debido a mi sobrepeso, me estaba afectando mi vida emocional y física. En febrero del 2015, me detectan un tumor en un seno. A esto, el doctor diagnostica que es a causa de mi sobrepeso. Me retiran dicho tumor, este siendo benigno. Esto para mí fue una segunda oportunidad de vida. Por ello, decidí buscar ayuda para bajar de peso. Probé muchos productos y muchas dietas, pero nunca ninguno de ellos me ayudaba. Al contrario, subía más de peso. En mayo del 2015, mi amigo Abraham me presenta los productos de TLC. Empiezo a consumir mi primer paquete de pérdida de peso, logrando bajar 8 kilos 600 gramos en 15 días. Ni yo misma me lo podía creer. Después de tantos intentos fallidos, logro bajar de peso. Esto me motivó a seguir adelante y a no soltar mi sueño. Termino mi tratamiento de 40 días y logro bajar 15 kilos. Algún día diré, no fue fácil, pero lo logré. Descanso mi cuerpo tres semanas y reinicio mi segundo tratamiento, bajando de la talla 44 a la talla 38. Bajando 12 kilos más, mi autoestima y mi seguridad comenzaban a regresar con este cambio físico. No te rindas, cada logro, por más pequeño que sea, te aproxima cada día a tu objetivo. Inicio mi tercer tratamiento, viendo muchos cambios más en mi cuerpo, bajando 9 kilos más, de la talla 38 a la talla 34. En bien comienzan a ser una nueva Jocelyn, lo emocionante empezaba a llegar a mi vida. A cambiar mi ropa por cosas que a mí me gustaban y no por cosas que encontraba de mi talla. Cada día se hacía la meta más corta. No abandones las ganas de hacer de tu vida algo extraordinario. Inicio mi último tratamiento. El camino no había sido fácil, pero cada día que me miraba al espejo y veía los resultados, me motivaba cada día a llegar a mi peso ideal. Durante este proceso, no tan solo ha cambiado mi cuerpo, sino también ha cambiado mi economía, ya que muchas personas al ver mi cambio me preguntan cómo lo he logrado. Ahora en la actualidad me dedico a cambiar vidas. Así como cambió la mía, ahora quiero que cambie la tuya. En este último tratamiento pierdo 14 kilos y logro ser talla 7. Arriesgate, no te quedes con las ganas de saber qué pasaría. Lánzate, vive y atrévete. Que si de los éxitos se disfruta, de los errores se aprende. Esta soy yo, la nueva Jocelyn, con 50 kilos menos. Y vengo a invitarte a que cambies tu vida en 40 días. Te garantizo bajar de 7 a 15 kilos, 100% garantizado. Únete ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!